Música Hemos llegado a Nanche, como es un pueblo bastante grande, bastante bonito Aquí estamos en una parte alta, vamos subiendo, aquí podemos apreciar toda la ciudad de Nanche Como ven es bellísima, rodeada por montañas, de todo lado, nevados, increíbles La vida de Silvia con el guía, no es que yo sea más rápido, sino que aprovecho para caminar cuando ellos paran a mi pasito Para que no lo dejen botado, y como les dije, la ciudad es bellísima, al fondo se oyen unos tambores Que es la escuela, que está en la parte alta del centro La verdad, un heredito espectacular Hoy les voy a enseñar este maestros animal que se llama el Yaka Vive en las altitaneses estepalias y fríos desiertos del Nepal, del Tindal, Amit y Karakurung Un mamífero bovino de tamaño mediano y pelaje lagoso, nativo de las montañas de Asia Central y del Himalaya Y lo podemos encontrar entre los 4.000 y 6.000 metros de altitud, donde se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico Este bello animal en el invierno llega a soportar temperaturas de más de 40 grados bajo cero, gracias a su increíble pelaje Las sendas y las crías se reúnen en manadas de hasta 20 miembros, mientras que los machos se mueven perfectamente solos El yak fue domesticado aproximadamente 2.500 años antes de Cristo Los tibetanos utilizaban el yak como animal de tiro y de carga Consumen su leche y su carne, confeccionan objetos con su piel, tejen su vellón y emplean sus excrementos como combustible de la calefacción Lucen increíbles cuernos de hasta 90 centímetros que nacen horizontales y después se curvan hacia arriba Cabe destacar que los lugareños han desarrollado una cualidad genética que les permite cargar grandes cantidades de peso en estas condiciones de poco oxígeno Cosa que para una persona normal como nosotros sería imposible Realmente es increíble verlos con esas cargas tan grandes sobre sus hombros Pero aún así hay que decir que el yak les ha llegado a facilitar la vida y obviamente la supervivencia en estos lugares Bueno mochileros, sigamos disfrutando de este bello animal y estos bellos lugares ¡Gracias!